hola qué tal bienvenidos a un nuevo vídeo de rinózaros el día de hoy vamos a modelar este anillo aquí tienen como tal un preview este como tal es diseño mío le llamé anillo twist y antes de comenzar como tal con el vídeo quiero comentar que este vídeo es nuevamente con fines de aprendizaje si quieres comprar el modelo para uso comercial te voy a dejar el link en la descripción del vídeo o también lo puedes pedir ahí por la página de facebook no importa qué diámetro quieres que tenga para tu piedrita que vayas a colocar lo podemos ajustar y se te respeta el precio que está en la descripción bueno pues vamos a comenzar primero aquí en rinó aquí tengo nuestra piedrita este anillo como tal lo puedes o está adaptado o se adapta más bien dicho a diferentes piedras que quieras colocar en este caso yo tengo una piedrita que voy a poner más en la misma casa por ejemplo en esta también trope de objeto el escondo más adelante ahí la habilito este ejercicio yo lo pondría como básico un poquito a intermedio pero más básico de una escala del 0 al 100 yo le daría un 20 25 tal vez un 30 pero no mucho más allá entonces vamos a comenzar vamos a comenzar con lo más fácil no sé en cuántas partes dirá esto si va a ser un solo vídeo o si van a ser dos pero vamos a comenzar con lo más fácil primero vamos a hacer un cilindro aquí en la vista frontal en nuestro objeto o nuestro documento están objetos pequeños milímetros inicio donde yo quiera activo diámetro algunos comandos no los vas a no voy a detener explicarlos por completo para eso están todos los comandos que ya subido al canal pero en la descripción del vídeo van a ver muchos comandos que se utilizan en este ejercicio este va a ser de 6.5 aceptamos y hacia atrás o sea de profundidad le vamos a dar 4 aceptamos vamos a enfocar todo es que me quitar esta barra de vida y la estaba utilizando apenas en un curso que estaba dando también si quieres algún curso de modelado puedes preguntar ahí en la página de facebook o está el correo electrónico en todos los vídeos que si voy aquí a enfocar y aquí vamos a hacer una vez un sombreado de este lado vamos a aplicar aquí un pequeño shadow aquí en tignes vamos a poner uno y aceptamos se va a ver de esta manera también vamos a hacer un cilindro más de 2.5 de diámetro concéntrico algo así vean vamos a que activar centro este va a ser de 2.5 te gusta este tipo de ejercicios también este suscríbete deja tu like vamos a hacer aquí una diferencia booleana esto para que youtube los recomiende todos estos vídeos vamos a hacer esta esta cavidad déjenme ver sí sí creo que sí está bien aquí dimension de cuadrante cuadrante lo hice de forma correcta aunque aquí estaba la opción de este de doble ambos lados y pero vean aquí nada más voy a hacer esto voy a hacer una escala si en tu caso estaba la escala correcta en mi caso estaba both sides aquí voy a poner cuatro y acepto así si en tu caso no tenías la opción de ambos lados cuando hiciste la parte del cilindro pues va a tener tu altura correcta y luego aquí voy a aparecer de una vez mi gemita mi piedrita que está aquí lo voy a cambiar de color yo creo que la voy a poner de color azul realmente no importa en qué color la pongas pero vamos a ponerla de este lado y vamos a acercarla primero lo vamos a mover para que esté centrada vamos a mover déjenme ver desde este fin hacia el centro vamos a activar nada más centro de aquí y luego lo vamos a llevar hacia adentro hasta que veamos que ahí está no hasta qué más hacia atrás está reposando ahí nuestra piedra desactivo ya mis referencias nada más la llevo hacia la parte de atrás y hasta aquí depende de cómo les comentaba de la piedra que vayan ustedes a colocar ahí no aquí desde este lado lo que creo que es luego aquí vamos a hacer varias cosas déjenme hacer una depuración de esto en muchas capas este lo había utilizado para otras cosas entonces voy a poner purge ya depuré todas las capas y ya nada más se quedan las que estoy utilizando en el momento vamos a hacer lo siguiente vean vamos a hacer con la herramienta de curva sin ninguna referencia lo siguiente voy a sacar de aquí un bracito hacia acá y imaginemos que tú estás haciendo cualquier otro anillo cualquier otra verdad hay diferentes tipos de agarre diferentes tipos de cestas o de coronas pero para producción digamos que tendría que la cresta la uña como la conozcas debería de ir recta de esta manera pero en este caso por cuestión de que lo voy a hacer para renderizado voy a hacer así mi uña como si ya estuviera abrazando mi piedrita voy a ser lo más pegado que se pueda aquí igual ahí puede haber diferentes diseños ya puede variar esto muchísimo dependiendo de de tu diseño aquí sigue nada más activo la opción de fin hacia aquí ok ahí la tengo bastante bien después esta entidad la voy a llevar hacia casi a la parte media y le voy a extruir voy a hacer una curva plana cerrada aquí que está hacia ambos lados le voy a poner 0.4 acepto para que casi tengo un milímetro de espesor y esta de aquí lo voy a repetir con una matriz polar lo voy a hacer esto en la vista frontal voy a activar una matriz polar también si chiquen aquí está mi matriz mi centro va a ser aquí quiero que se repita seis veces entre 360 y hacer de esta manera ya va a estar abrazando esto no es obviamente te repito depende de la cantidad de vistas que tenga tu piedrita como la vayas a endrazar y demás si estás viendo este vídeo es porque tal vez se interesa un poco la joyería tengo por ahí creo que dos o tres vídeos más de joyería a ver si los dejo al final de un vídeo sugerido aunque ya tenemos esto y vamos a hacer lo siguiente también voy a hacer aquí un pequeño rectángulo este rectángulo puedes activar mis referencias y lo voy a hacer de este lado de a vea es más que sea un rectángulo desde el centro y voy a iniciar por aquí vamos a ver creo que es mucho punto 8 y de largo déjenme ver 3 yo creo que 3 está bien cliqueo esta entidad lo voy a poner más menos a la mitad de esconder esta piedrita vamos a poner que esta entidad más menos a la mitad de aquí esto es igual si quieres poner una referencia y ponerlo exactamente a la mitad está perfecto pero recuerda igual que este que como esto va a ser tan pequeño ni siquiera se va a ver o sea esto es muy muy pequeñito no este de aquí lo voy a extruir hacia ambos lados que atraviese déjenme ver dónde está que está aquí en medio que lo voy a subir primero voy a poner hacia acá por ahí está bien lo voy a extruir hacia ambos lados que atraviesa esta pieza esta es la que me interesa que atraviesa con este igual puedo repetir no pero yo creo que voy a hacer algo aquí voy a rotar lo roto primero si lo voy a rotar transformada rotar voy a rotar desde el centro lo voy a rotar por aquí de hecho creo que es a un ángulo de 45 déjenme chocar ángulo de 45 vamos a ver si queda no es como de ángulo de 25 ángulo de 30 es como un ángulo de 30 más o menos si quieren que queden aquí intercalados ven lo pongo ahí así que le quieres poner más puedes ponerle obviamente más depende de tu diseño matriz polar me está estorbando el fin lo desactivo entonces vengo aquí 6 en 360 y lo que voy a hacer es una diferencia booleana esto es para que le llegue más no sé cómo se llama esto punto de luz o cómo se dice para que ilumine mejor tu piedrita este no recuerdo me han dicho bastantes veces pero la verdad de momento no recuerdo cómo se llama quiero quitarle estos elementos este comando igual te lo voy a dejar ahí en la descripción y por el momento tenemos esto de aquí esto es lo más facilito no hace lo más lo más sencillo ahora vamos a checar lo que sigue vamos a hacer un círculo en la vista superior este que sea de 20.5 ya sé que éste no es como tal el cómo lo vamos a llamar no es como tal diámetro para que alguien se lo ponga no es la medida de medillo como tal va a quedar un poquito más reducido de hecho va a quedar de 10 aproximadamente de 19 milímetros pero obviamente que puede ser tu variante no te lo vas a checar bien este puede 20.5 entonces lo que vamos a hacer es sacar una longitud voy a aportar este comando esta longitud nada más seleccionamos esta entidad vamos a venir aquí análisis ya tenía aquí seleccionada mi entidad y aquí me dice que es de 64.4 lo voy a mantener en 64.5 y de esta cantidad hago una línea que arriba de 64.5 así ahí cierro comando y luego solamente para guiarnos vamos a hacer un pequeño cilindro inicia en este fin aquí activo fin este que sea de tengo contado 0.6 este mismo ya tiene muchísimo tiempo que lo que lo diseñe en ambos lados no se termina acá te repito si quieres por ahí este que te diseñe algún anillo simplemente que te lo modele todo esto para producciones yo siempre modelo para producción no solamente para pantalla este ahí lo podemos checar aquí vamos a trabajar ahora en esta vista derecha en esta vista derecha vamos a hacer un pequeño este pentágono vamos a venir aquí a polígono vamos a iniciar aunque vamos a mover después pero vamos a iniciar en este cuadrante número de dos lados le vamos a decir 5 y luego vamos a decirle el corner 0.275 así lo vamos a poner por aquí esta entidad la vamos a llevar un poquito más hacia arriba solamente un poco vamos a moverla desde 4 vamos a mover punto 1 hacia la parte de arriba no se ve punto 1 la cual mover ahí y con este vamos a hacer una matriz polar también pero antes de la matriz vean lo voy a instruir voy a instruir todo esto ambos lados no sea box size no hacia acá hacia el cuadrante de allá ahora si este que es la extrusión lo voy a hacer una matriz polar vamos a hacer aquí una matriz polar es que no están viendo pero aquí tengo mi cpu que me tapa un poco de mi pantalla voy a hacer aquí matriz polar desde el centro es aquí lo voy a repetir siete veces en 360 exactamente necesitamos esto de aquí se ve un poquito raro por el momento pero vean este comando que vamos a checar ya que tenemos esas repeticiones este comando que vamos a ver ya lo subí la semana pasada y es el comando de twist es bien facilito este comando voy a seleccionar estos elementos y voy a venir aquí al comando de twist no recuerdo en realidad en mi diseño cuántas veces lo gire pero es lo de menos iniciamos aquí en el centro lo llevamos hacia este otro centro o sea como si fuera un eje tercer punto aquí en esta lista y le vamos a dar una vuelta y media yo creo que es que ver si una vuelta y media está bien ahora este cilindro de indicarlo este cilindro lo vamos a ocultar y vamos a elegir solamente estos elementos aquí voy a decirle que quiero hacer un flow este comando no lo he subido pero en la siguiente semana lo voy a subir me pide una curva base la curva base es la línea azul que está aquí en medio ya no me logro ver aquí está ya esta línea es la curva base creo que ahí tengo dos sin querer y le digo que se pegue aquí como resultado se va a tener aquí en este en este círculo que tenemos esto lo vamos a esconder esto lo seleccionamos y esto debería de estar en medio de al momento lo voy a poner manualmente más hacia arriba ahí debería de estar y lo que vamos a hacer es muy sencillo vean vamos a hacer esto control c control v ya que la copiado queda algo seleccionado y eso seleccionado lo vamos a rotar vamos a transformar vamos a hacer aquí un rotate desde este centro hacia acá y déjenme ver creo que este ángulo es de 45 creo que eran 15 déjenme ver si eran 15 ya ya recordé vamos a rotar esto desde el centro de aquí aquí vamos a poner un ángulo de 15 saca arriba ahí está y ya solamente vamos a hacer un mirror y desde aquí hacia la parte de la carga así ahora estos elementos que no ver aquí tengo algo demás no estaría me voy a centrar esto y ya solamente debemos de hacer que coincidan estas partes que vamos a hacer aquí vean este elemento ya está tocando a mí a mi base pero ya nada más vamos a hacerlo hay un pequeño corte vean vamos a hacer un cilindro aquí de diámetro cuánto media este este media 2.5 en la vista frontal le decimos que de diámetro tenga 2.5 aceptamos ambos lados aquí le decimos que sí que atraviese vamos a seleccionar todo esto diferencia booleana con este de aquí aceptamos y como resultado ya va a estar permitiendo esta el paso de luz al menos para exhibición porque obviamente cuando te pongas el anillo pues vas a tapar esta parte de aquí pero para eso están todas estas partes no para que este ilumine en la pieza también desde la parte de aquí abajo porque no sé si han visto no es como un tipo básico que necesita un punto de luz no recuerdo exactamente cómo se llaman sus puntos pero necesita un lugar por donde absorber luz para que brille muy 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 bonito estos elementos les repito que se modelarían rectos y después se ponen de esta manera pero vean aquí hay algo solamente que quedaría no imaginemos que estos ya están están perdón rectos estos elementos nada más necesitaríamos hacer una unión booleana ahora cómo vamos a darnos cuenta si esto está bien hecho o nada mal hecho siempre ustedes cuando estén en algún profesor o un curso en línea donde sea siempre vean que las piezas estén bien hechas este es muy facilito y no vamos a encontrar ningún error pero no importa si es fácil o si es complicado ustedes seleccionan sus elementos vienen aquí a este analizar bordes desnudos y les tiene que decir bordes encontrados puede decir un millón trescientos dos mil quince los que tú quieras pero debe decir no hay que ellos si me dicen no hay que ellos y ningún borde no múltiple quiere decir que tu modelo está perfecto y puedes hacer con él lo que tú quieras si alguna vez has hecho impresión 3d y te han salido errorcitos que tu pieza te sale deformadas ya hay muchas formas de muchas maneras de echar a perder tu pieza pero si tu objeto dice que no tiene ningún borde desnudo está perfecto ya sea que estés haciendo este esta pieza de joyería y que esté perfecto para tu impresión 3d directo en metal o que sea para este como es en resina casteable o que sea o que te dediques a cualquier otra cosa y que quieres hacer una impresión 3d y bueno pues chequen aquí está nuestro modelo aquí está nuestro renderizado y que estuve haciendo algunas algunas pruebas si quieres aprender también a reparar errores puedes llegar ahí en mi página de facebook mandar un mensaje directo al correo electrónico como gustes espero que te haya gustado recuerda si quieres adquirir esta pieza con uso o para uso comercial puedes también ahí checarlo si te voy a dejar aquí al final algunos otros vídeos de anillos que he generado y bueno espero que te haya gustado si es así suscríbete hasta aquí por el día de hoy mi nombre es guillermo urbina diseñador industrial y gráfico y nos vemos en la próxima hasta luego